Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda Estoy volviendo loco, no puedo olvidar Todo esto muerto no se volverá a empezar No sé que es lo correcto, no paro de pensar De todo lo que teníamos ya no queda Estoy volviendo loco, no puedo olvidar Me mata la pena porque me acabo todo esto antes de tiempo Nos acabamos locos, los dos se encuentran llenos de sufrimiento Pensé en mí y no tenía ni idea de que yo estaba perdiendo Ahora estoy perdiendo tu cuento Lo falso te quiero que tú me dijiste, ahora son veneno Y cada palabra que me prometiste me mata por dentro